Todos sabemos que los productos chinos son muchas veces una auténtica patata, y por eso mucha gente, para ser sinceros, teme comprar en sitios como AliExpress, sin pasar primero por el filtro de Amazon o Ebay. Pero hoy te vamos a traer 7 artilugios ciclistas, que han sido probados y han sorprendido no solo por su calidad, sino porque a veces han superado los copiados de buena marca, y por qué no decirlo, caros como ellos solos. Recuerda que al final del vídeo te regalamos un bono extra con algunas recomendaciones para aprender a comprar en AliExpress de forma segura. Número 1. Radar de bicicleta Mahen L508. Precio 113 dólares. Pruebas realizadas por la revista CyclistHub.com han concluido que esta luz trasera inteligente para detectar a los vehículos que se aproximan por detrás es comparable en calidad con otras de buena marca, como Garmin Varia RTL515, Brighton Guardia R300L o IGPS Sports SR30. Este dispositivo, por si no lo sabes, te da una notificación sonora y otra visible a través de tu ciclo computador. Aunque da más avisos positivos falsos que el Garmin, nunca se le escapó un coche en las pruebas realizadas. También tiene un puerto de carga USB-C para que se cargue más rápido. Número 2. Medidor de potencia Mahen PES. Precio 430 dólares. Este medidor de potencia es compatible con PES Shimano. El anterior modelo, el Mahen P505, daba problemillas, pero ahora el PES ha pasado las pruebas del canal de YouTube GPLAMA de Shane Miller, por lo que ahora es uno de los medidores de potencia en los que vale la pena invertir. Es completamente compatible con los platos Shimano y lo que es más importante con el Pedalier Shimano 24 milímetros. El PES proporciona una precisión de más o menos 1,5%, por lo que aunque no proporciona la precisión de un, digamos, Fabero-Aziuma Duo, la diferencia es solo del 0,5. En cuanto al precio, el PES es aún más barato. Número 3. Sillín de carbono mixto 5D. Precio 24 dólares. Este sillín sorprende por su calidad y comodidad. Lo recomienda CyclistHUB.com por su bajo precio, peso y calidad. Para colmo, la versión de 143 milímetros pesa solo 135 gramos. Ten en cuenta que pagarías una auténtica fortuna por algo parecido de buena marca. El sillín tiene una hendidura de alivio de la próstata y debido a su forma particular, es decir, una parte trasera elevada, tu pelvis rota ligeramente. Y esto hará que, aunque recaiga más peso sobre tus manos, estarías más cómodo montando en posición aerodinámica. Número 4. Computadora para bicicleta y GPS Sport BCC 300. Precio 122 dólares. Este ciclocomputador sorprende por su aire al Garmin Edge 230, pero con una mejor experiencia de usuario por la mitad de precio. Se trata de un ordenador de bicicleta con botón compatible con sensores como potenciómetros, sensores de FC, radares para bicicleta, etc. Puedes configurarlo a través de una aplicación móvil y puede navegar por ti y recalcular tu ruta. Eso sí, no es perfecto, ya que la pantalla podría ser más brillante, pero por ese precio, ¿qué más quieres? Si quieres una pantalla más grande, prueba el eGPS Sport IGS 630. Tiene características similares y una mayor duración de la batería. Número 5. Bomba de aire electrónica Cyc Plus Cube Mini. Precio 70 dólares. Esta es una auténtica virguería fabricada por la marca Cyc Plus, conocida por crear aparatos para ciclismo. La minibomba E-Pump es tan pequeña que cabe en tu bolsito o incluso en tu mayot, y es un salvavidas total ya que infla el neumático de forma automática en un santiamén. Se carga como el móvil y puedes inflar dos neumáticos de carretera de 25 milímetros de 0,80 PSI con una sola carga. No es una gran cosa, pero te puede salvar la vida. Solo recuerda mantenerlo siempre cargado. Número 6. Tubos o cámaras Right Now. Olvídate de tu bolito y otros tubos de látex carísimos. Ahora las cámaras Right Now son mucho más asequibles y ofrecen el mismo peso y la misma calidad. A veces incluso menos peso. Para que te hagas una idea, una cámara de aire de carretera Right Now pesa sobre los 36 gramos, mientras que una de aire normal puede llegar a pesar tres veces más. Así podrás ahorrar hasta 200 gramos por par. Además, ocupan mucho menos espacio que las cámaras de aire de caucho butolítico y no se pinchan fácilmente. Número 7. Bomba de CO2 desmontable. Precio 5 dólares. Ya seas un ciclista ocasional o un ciclista de voto, el inflador CO2 Inflator de D-Mount es el compañero perfecto para inflar tus neumáticos de forma rápida y sin complicaciones. Si prefieres este sistema al Cyc Plus Cube que hemos presentado antes, considera optar por el cabezal con regulador de flujo de aire. Cuesta una fracción de las marcas más conocidas y está fabricado con aluminio de calidad, por lo que te durará años. ¿Cómo elegir el mejor gadget de ciclismo de Aliexpress sin ser engañado? 1. Si el producto ha sido lanzado recientemente, espera unos meses para revisiones más a largo plazo. 2. Lee las reseñas pero recuerda que no son todas genuinas. Prioriza aquellas con fotografías. 3. Mantén una mente crítica y no compres impulsivamente. Piensa si realmente necesitas el producto. 4. No compres a minoristas con mala reputación y críticas. 5. Evita vendedores que reducen el precio del artículo pero aumentan el precio del envío. 6. Revisa cuánto tiempo lleva la tienda o el vendedor en Aliexpress. 7. Gracias por visitar este canal y si quieres escribir en los comentarios esta frase, no creo que rompa nunca con mi bicicleta, nos va genial juntos. Para ello saber que te gustó y te inspiró este vídeo. También puedes darle a like y compartirlo para que nos ayudes a seguir creando vídeos de ciclismo para ti. Te deseo amor, salud, felicidad y sobre todo, buenas rutas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!